bienvenidos gente bonita y preciosa a un sábado dimachoso si ahora no están los dimachitos pero está el buen póster verdad de nuestro querido Dimash que desde el vídeo pasado lo tengo aquí cerquita de mí al pie de mi cama ahí van mis bebidos saludos internacionales saliem, привет, hello, hola, bitam, salud, chao, casho, salam alaikum, konnichiwa y hola a toda mi gente hispanoparlante oigan, hoy voy recuperándome, recuperándome en la cronología de estas salidas y estancias rápidas que ha tenido nuestro querido Dimash en Shangai sí, ya saben que ando atrasada desde el vídeo pasado pero les repito no quiero dejar de documentar los pasos y los momentos épicos dimachosos de estos viajes entonces vamos a empezar, nos quedamos en el 17 de noviembre que es cuando nuestro Dimash viaja pero o sea de manera fugaz, rápido pero efectivo de Beijing a Shangai para un evento también muy importante que fueron los Chinese Top 10 Music Awards en donde hizo gale de su maravillosa presencia, que por cierto déjenme decirles que los Chinese Top 10 Music Awards es un premio fundado por Shangai Media Group hace varios años que es para honrar artistas y trabajos de la industria de la música mandopop y ustedes dirán, ¿y qué es eso? bueno, pues es la música popular en mandarín y de hecho uno de sus, yo creo que más famosos representantes o intérpretes que yo creo que todo el mundo conoce es Jackie Chan, él hace mandapop y estos premios anteriormente se le conocían como ERC Chinese Top 10 pero antes de eso, ese día del 17 llega al aeropuerto guapísimo, todo de negro, chamarraza de cuero el cubrebocas este de Pixiu, de esta criatura mística de la cultura china, sin gorra, sin lente me encanta como se le ve el cabello, amo como se le ve el cabello, así, esa mirada fuerte, poderosa, profunda ay no, o sea, de verdad se ve divino yo sé que siempre digo lo mismo, ¿verdad? el amor, el amor pero es que es la verdad, particularmente ese día se veía divino o sea, yo creo que ya venía incluso hasta arreglado y todo, nada más para llegar rápidamente al evento y un dato curioso que muchas de ellos yo creo que se dieron cuenta fue que andaba muy hablador por el celular, de hecho han estado corriendo varios videos en internet que hizo también muchas videollamadas a su familia allá en Kazajistán a mamá esbetlana, saludando amistades, diciendo que extraña demasiado pues el aire fresco de allá, el té de su madre, entre muchas, muchas cosas más, ¿no? sabemos que ha sido una larga estancia y lo que le falta pero, les repito que estaba muy hablador en el teléfono, en el aeropuerto no sé si lo hizo propósito para darnos cuenta de la belleza del case de su celular que decía Dears y Dimash, ahí están viendo las fotos, muy claras él, pues llevando siempre los detalles, el cariño de su fandom a todas partes, ¿no? mostrándonos lo importante que son sus Dears para él y bueno, les digo que ese mismo día, yo creo que nada más se puso ese bellísimo traje a la medida hermosa que le quedaba como guante, como guante, perfecto, preciso para presentarse a lo que fue la prep party de este evento que, si bien no me equivoco, se llamaba Galería Secret Island Party y bueno, vamos a ver este videíto en donde va llegando es muy pequeño, pero bueno, alcanzamos a ver a Dimash entrar y también vamos a estar viendo este otro videíto en donde se le ve conviviendo con, pues con las personas ahí en la post party del evento perfil, un poquito lejos, pero se agradece esa buena cámara, esa buena fancam ¿De qué tanto estarán platicando? ¿Quién sabe? Ah, claro, ya llega una chica con su rigurosa foto o sea, yo haría lo mismo ahí está otra chica muy afortunada ah, ahí está esa foto y de hecho hay varias fotos de este evento y aquí está el resultado o sea, vean esta chica o sea, qué guapísimo zoom, vamos a hacer zoom wow ay, qué bello se ve está esta otra chica que parece muñequita de verdad miren, se ve bastante guapetona nuestro Dimash le saca un muy buen cacho y también se ve divino en esta foto y aparte quiero que vean no sé si se fijaron en el detallazo del zapato por favor, vamos a hacerle zoom que trae como no sé si es una hebilla o son brillos pero se veía wow les repito es un traje no, ni siquiera es un traje, discúlpenme es como un smoking súper elegante en tono oscuro alcanza a ver que el saco es de terciopelo pero oh my god yo creo que nunca había visto un hombre tan guapo en un traje qué locura con él y también nuestro Dimash justamente en esa pre-party nos regaló unas fotos que Dios bendito todavía no las supero porque oh my god o sea, cada día se supera más este hombre en aparecer como todo un modelo vamos a ver estas buenas fotos vemos esa que está como con una G grande después en las escaleras o sea, qué belleza como todo un príncipe azul ¿verdad? un príncipe casaco sí ay, estas del piano me matan me matan me encantan me fascinan qué bien se ve ahora sí que en su estado natural ¿verdad? en su hábitat sé que es cantando bailando o cerca de un instrumento ahí está esta otra también del piano pero más cerquita de perfil y esta última foto en donde podemos ver lo que realmente es nuestro Dimash un ángel un ángel ¿verdad? terrenal obviamente pero se ve guapísimo y es así como un día después el 18 de noviembre nuestro querido príncipe casaco regresa a Beijing les digo que fue una una salida demasiado demasiado rápido y por lo mismo yo creo que lo vimos cansado ¿no? obviamente yo creo que no durmió mucho pero lo vemos muy bien con gorra lentes mascarilla y ya saben el fashion a todo lo que da con ese chamarra abrigo también oversized muy diferente muy peculiar muy colorido como de cuadros y aparte trae como letras escritas en cada recuadro muy bien aunque se le ve algo algo serio lo volvimos a a ver así como que tal vez no estaba también de muy buen humor debido al cansancio pero a pesar de eso ya saben que nuestro Dimash sacando sacando toda la paciencia toda la movilidad de todo su ser y firmó muchísimos álbums ID de verdad ya perdí la cuenta de cuántos discos ID ha firmado a lo largo de toda su estancia en China ¿alguien sabe? los ha contabilizado porque han sido un montón un montón gloriosas todas las dirs que han logrado eso y tienen su autógrafo de puño de puño y letra del mismísimo Dimash ¿verdad? qué emoción me da y también en estos momentos dimashosos no pueden faltar las charlas las pláticas en el elevador y es cuando en mi cabeza yo digo qué maravilla o sea de verdad que tengas la oportunidad de estar tan cerca de Dimash rozarlo a él y de poder preguntarle lo que quieras lo que quieras y verlo así ha de ser una experiencia maravillosa o sea así yo aquí casual al lado de Dimash en el elevador o sea en mi cabeza es algo inalcanzable impensable totalmente soñador entonces y estas chicas que literalmente han estado infinidad de veces en esa situación en ese glorioso momento qué maravilla de verdad qué maravilla incluso ya hasta las reconoce y así llegamos a uno de los momentos Dimash esos más épicos yo creo que de de todos los que he hecho hasta ahorita sobre todo en en China es justamente de una bellísima dear de la cual ya les he hablado bastante porque muchísima de la información de los vídeos que yo tomo para estos pequeños programas para esta información son de ella y bueno ya la conocen se llama Jade y de verdad es muy entregada ahora sí que en ese trabajo en esa profesión que uno le nace de la nada que es estar detrás de la cámara siguiendo a Dimash trayendo excelente material y es por eso que muchas de las veces ella no no pide autógrafos ni nada para no interrumpir el momento de grabación que está haciendo ella y créanme que eso se agradece infinitamente pero todo trabajo es bien recompensado y sí llegó su momento porque justamente estando en el elevador una amiga de ella le hace el favor de darle a Dimash un álbum y con el nombre de Jade y decirle que la autografía y le ponga su nombre cosa curiosa y sorpresiva lo que vamos a estar viendo a continuación porque Dimash Dimash la reconoce así es vamos vamos a verlo ella te ama muchos días es muy hermosa ella te ama día y noche es no tu nombre es no tu nombre me recuerdas me recuerdas muchas gracias me recuerdas y él le dice claro wow ya ves mi querida Jade nuestra Dimash se acuerda de ti porque les digo él dice no es tu nombre este Jade y él le dice sí y le dice sí claro que me acuerdo de ti obviamente porque nuestra querida Jade y muchas dears literalmente ya viven en el aeropuerto casi casi o sea casi casi yo no sé cómo le hacen para saber exactamente el día y la hora en que nuestro Dimash va a estar ahí presente yo no sé cómo le hacen por eso les digo han de estar ya acampando en las afueras o en los adentros del aeropuerto para saber eso y traernos todo este material que por cierto una vez más se agradece infinitamente de verdad de corazón y todos los créditos totales a ellas por ese tremendo esfuerzo para que nosotros lo veamos y de hecho ella misma subió un video de lo tan feliz que estaba de ese momento y él sabe él sabe mi nombre en inglés wow y él sabe la hija y él sabe y él sabe y él sabe la otra chica le ayudó a hacer todo esto y él sabe que él también ya vive ahí No, no cabe de la felicidad Yo también No cabría de la felicidad Es un día especial y siempre lo va a recordar Es lo que dice al final Además si no lo entendí, ¿verdad? Pero les repito Síganla en Instagram Porque de las mejores De las mejores En cuestión de información Vídeos y fotos De Dimash en China ¿Qué les puedo decir? Me da muchísima felicidad Cuando una día logra un momento así ¡Qué maravilla! Y yo también espero mi turno ¿No? ¿Cómo? No sé No sé cómo será No sé cómo va a pasar Pero vamos Vamos a lograrlo Y bueno Con esto cierro Con ese gran momento Espero les haya gustado Vamos poniéndonos al corriente Poco a poco Que se viene Se viene lo de Japón Pero también esperan La reacción de Mademoiselle High Y la debida documentación Del paso de nuestro querido Dimash por China En este 2021 Pero bueno Eso fue todo por hoy Les mando un beso Y un abrazo enorme Y nos vemos En la que sigue Sabó La reacción de Mademoiselle High